Abre tu corazón y enséñate a querer No me culpes a mí, ni me guardes rencor Solo fui tu capricho, tú no sabes de amor Te reíste de mí, sin compasión No me culpes a mí, no me culpes a mí Fue castigo de Dios Hay que saber perder Para poder ganar Porque me culpas a mí Que te ganas con llorar Cargarás con la cruz De tu dolor No me culpes a mí, no me culpes a mí Fue castigo de Dios De Xabil Buse Hay que saber perder Para poder ganar Porque me culpas a mí Que te ganas con llorar Cargarás con la cruz De tu dolor No me culpes a mí, no me culpes a mí Fue castigo de Dios Fue castigo de Dios